Hay encuentros que han cambiado vidas. Mozart y su primer violín. García Márquez y su máquina de escribir. Oana Pérez y su primer computador. Esta historia comienza en un pueblo colombiano, que aunque pequeño, sería el primero de muchos lugares de nuestro país en los que miles de personas tendrían un encuentro con la herramienta que transformaría sus vidas y la de su comunidad. Hoy son muchas las historias sorprendentes de cómo el acceso a la tecnología ha transformado personas, escuelas, fincas, pueblos, maestros, trabajadores, padres y hasta abuelos a lo largo y ancho del país. Computadores para educar del Ministerio TIC se ha convertido en un símbolo de lo que podemos hacer juntos por la prosperidad de nuestro país, uniendo gobierno, empresa privada y personas alrededor de una sola meta. Disminuir la brecha tecnológica para abrir así las puertas de la prosperidad a los que serán el mañana de nuestro país. Yo me llamo Laiti Camila Morales Teros. Ahora puedo estudiar lo que antes no podía. Hacer las tareas y conocer personas de todo el mundo. Prepararme para ser doctora. Ayudar a mi familia, a mis amigos y a todo el país. Cuenta más de la VI. A Cámara 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 Cuenta más de la VI. Cámara A Cámara A